Y en la plaza de mi pueblo dijo el jordalero al amo Y en la plaza de mi pueblo dijo el jordalero al amo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Y esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo Y esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos Pero dime compañero si estas tierras son del amo Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Con mi arado abro los sucos, con mi arado escribo yo Con mi arado abro los sucos, con mi arado escribo yo Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor Pero dime compañero si estas tierras son del amo Pero dime compañero si estas tierras son del amo Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Con mi arado abro los sucos, con mi arado escribo yo Con mi arado abro los sucos, con mi arado escribo yo Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor